Se metió una serpiente Tocale la medicina ¿Qué le pasó al niño? Bueno, vamos a ver La medicina Aceite, por favor Se levanta Tres góticas, abra la lengua Arriba, debajo Ah, bueno Tres góticas de aceite de palo Una cucharadita de Y el de boruga, abra Abra Ah, ya listo, ese es el remedio Se cierra, lo levantan Lo llevan y lo acuestan Para la picadura de serpiente Que es la más común Que es talla X Que es la que es básicamente En el toro la más venenosa Es tres góticas de aceite de palo Debajo de la lengua Con mucho cuidado Sin ir a derramarlo en otro sitio Que no sea la lengua Debajo Esta, la gel de boruga Es para la picadura también de serpiente Talla X ¿Por qué? Es el antídoto Base antídoto medicinal De nuestros antepasados ¿Por qué? Yo la he consumido Porque yo fui mordida Por una talla X Acá en el campo Utilizamos esta plantica Que se llama limoncillo La utilizamos para la gripa La hacemos con agua de panela La ponemos a hervir Y la tomamos caliente Para sacar el frío Que nos da la gripa También utilizamos el limón Cuando está caliente O sea, cuando está recién hecha Y la tomamos Obviamente caliente Para que nos saque el frío Nosotros aquí en el campo Utilizamos lo que es la naranja La miel de abejas Y la mantequilla Para poder aflojar la frema Y poderla expulsar fácil Es un remedio pues casero La miel de abejas Tiene muchas ventajas Se puede utilizar para muchas cosas Muchos remedios Como también utilizamos la naranja La casca de la naranja Se le echa la miel de abejas Se cocina O sea, se pone encima de la candela Para que ella herva Y ahí se le va echando la miel de abejas Y la mantequilla Para que ella vaya soltando el verdín Y así mismo poderlo consumir Estos remedios Son los que hacemos en la casa Para la gripa Y lo vamos a dar a Paula Le echo con la menta Y la miel de abejas También es muy buena Para aflojar Las flemas Y poder despejar Un poquito tu pulmón Acá mi compañera Yaritza Está enferma Y vamos a mostrarles Cómo quitarle la fiebre A Yaritza Esta planta Sirve para bajar la fiebre La usamos en el campo Para cuando el niño O la persona que tenga fiebre Se puede hacer Se puede hacer el zumo De esta planta Y se toma un vaso Y se puede bañar también Pero también si tiene mucha fiebre Se hace una cama Y se recuesta sobre la cama Además de las hojitas De las plantas Acá le colocamos Una tarratona Yaritza Para que le ayude a bajar La fiebre Para el dolor de estómago A la niña Se le puede dar el albácar De esta albahaca Y tres de esta mejorana Y se pone a hervir Y después de que ya esté algo Más o menos Muy caliente Entonces se le da la niña Para el dolor de estómago Y por ahí en cinco minutos Ya se mejora Estas maticas Se dan acá En el campo Estas maticas Las consiguen En la plaza De Caparrapío En cualquier plaza De cualquier ciudad O municipio Se llama megorana Esta Hojita suavecita Y esta Que tiene como una florecita Se llama albaca Esta maticas Se llama pisilina Sirve para la infección Se hierve Y se toma el agüita Y es muy buena Para la infección Cuando yo estaba niño Mi mamá me hervía Esta mata Esta mata Se llama pisilina Y ella me daba de tomar Y en las heridas Me echaba Y eso sanaba ligero Mira papi Me corté Uy mami Si Te voy a hacer el remedio Para que usted Le tranqui la sangre Mami Si Me voy a machacar La escoba Y el suano Vea Te presiono Y Ahí te tranca la sangre Mientras vamos al hospital O te cogen puntos Si Bueno Después de que La herida Fue curada Ya Cocida Y todo Entonces En la casa Nosotros usamos Esta planta Que se llama Penicilina Esta se da Por ahí En los potreros O cerquita De la casa Y esto Lo hervimos Y le echamos Con esto Le hacemos Así suave Y le lavamos La herida Para que esto Desinfecta Y ayuda a cicatrizar Rápidamente La herida Si les daba gripa Como que los curaban Sus papás Nos hacían Agua panela Con Limoncillo Y hierba buena O Si también notaba tos Nos hacían Un jarabe De naranja Miel de abejas Y le agregaban Mantequilla La cultura Es de todos Ministerio de Cultura Mantequilla Mantequilla Mantequilla